Muy buenas noches. Quiero informar a la ciudadanía que siendo las 8 de la noche, hora del centro de México, la votación ha concluido en todo el país. En estos momentos, las y los ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla llevan a cabo la tarea de cómputo de los votos emitidos en presencia de alrededor de un millón 300 mil representantes de los partidos políticos y candidatos independientes que efectivamente asistieron hoy a vigilar la votación en las casillas. A lo largo de la jornada se registró una votación masiva en las 156 mil 794 casillas que se instalaron. Ha sido una auténtica fiesta cívica en la que las mexicanas y los mexicanos refrendamos nuestro compromiso con la democracia. Una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos hemos contribuido una vez más con nuestro voto a consolidar en nuestro país el cambio de los poderes públicos de manera pacífica y ordenada. Ha sido una jornada ejemplar. Los incidentes que se registraron en esta fecha han sido aislados y el personal del INE los atendió oportunamente. En todos los casos hemos dado cuenta a la ciudadanía de la evolución de los acontecimientos de manera transparente y así lo seguiremos haciendo en las etapas que siguen. A partir de este momento empezará a publicarse en el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, la información proveniente de las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas. Quiero recordar que la información del PREP contiene los resultados casilla por casilla en el orden en que estos se van recibiendo en los centros de captura del INE. Además, la publicación de los resultados irá acompañada de la imagen digital del acta correspondiente a cada casilla. Esta, firmada por los funcionarios de la misma, así como por los representantes de los partidos y de las candidaturas independientes. De esta manera, cualquier persona que cuente con acceso a internet puede cotejar que los datos de la votación registrados en el acta fueron capturados correctamente. Además, podrán compararse con los carteles que se irán colocando en el exterior de las casillas al cierre de las mismas. El PREP garantiza a todos la absoluta transparencia del proceso de recopilación de los resultados de las actas. Por ello, debemos tomar en cuenta que el ritmo que llegará la información al PREP está sujeta al avance real con el que se dé el conteo de los votos y el llenado de las actas en cada una de las casillas. La llegada de la información depende, en cada caso, del número de elecciones a computar, de la afluencia de votantes que se haya registrado en las casillas y, eventualmente, de la distancia que media entre estas y los centros de acopio de los paquetes electorales. Estamos apenas en la fase de escrutinio y cómputo en las casillas y por ello es muy importante que todos los actores políticos, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y la ciudadanía se conduzcan con un alto sentido de responsabilidad. En estos momentos, nadie puede anticipar con absoluta certeza y precisión algún tipo de resultado y se requiere de la mayor tranquilidad para que las ciudadanas y ciudadanos que llevan a cabo los cómputos en las casillas lo hagan en las mejores condiciones. Durante el cómputo, los funcionarios de casilla extraen las boletas de las urnas, ordenan los votos por las diferentes opciones políticas y cuentan los votos que corresponden a cada una de ellas para, finalmente, asentar los resultados en las actas de escrutinio y cómputo para cada una de las elecciones de presidente de la república, senadurías y diputaciones federales, así como de los diferentes cargos de elecciones locales que se llegaban a cabo en 30 de las 32 entidades federativas. Les recuerdo que el llenado de las actas respectivas, de acuerdo con la ley, ocurre sólo hasta que hayan terminado de contarse los votos de todas las elecciones. Más tarde, el día de hoy, alrededor de las 11 de la noche, un poco antes o un poco después, según lo determina el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, volveré a dirigirme a ustedes por esta vía para hacer de su conocimiento la información relacionada con las tendencias de la votación para presidente de la república que se registren en el conteo rápido en cuanto me sean entregadas por dicho comité. El ejercicio del conteo rápido está a cargo de un equipo integrado por los mejores científicos del país en materia de matemáticas y estadística y serán ellos quienes dictaminen el momento en que la información recibida es suficiente para proporcionar datos certeros y precisos sobre las tendencias de la votación. Por último, quiero felicitar a los millones de mexicanos que el día de hoy dedicaron tiempo al ejercicio del más importante de los derechos políticos, el derecho a votar. Es la expresión de su voluntad en este día la que imprimirá fuerza y legitimidad a los gobiernos que emanen de las urnas. Con ello, hemos contribuido de manera decisiva a consolidar a México en el mundo como una nación democrática. Muchas gracias.